Good morning everybody. Today is 17 September 2021. Today we are working with the parts of the body. Okay, parts of the body. Let's go to see. Take out your English number 2 notebook. Saque su cuaderno de inglés número 2. Y vamos a poner, por favor, vamos a poner en el cuadernito de manera normal. Vamos a poner de manera normal, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? El cuadernito de esta manera. ¿Sí? De vertical, ¿sí? Vertical. Y vamos a poner como título con rojo, vamos a poner parts of the body, ¿ok? Vamos a poner hoy día la fecha, ¿ya? Le voy a poner aquí en pantalla. Luego de... ¿Qué cuaderno? Inglés 2, chicos. Inglés 2. ¿Cómo le ponemos la hoja? Así, de esta manera, mira. Usted abre su cuadernito y de manera vertical, de esta manera. Normal, ¿ya? Normal. Vamos a poner como título... Vamos a poner parts of the body. Parts of the body, a body part, you can say in both ways. Parts of the body. ¿Qué escribimos? Sí, tiene que escribir. Ya le pongo acá la fecha, ¿ya? Today, we are working in this, ¿ok? What happened there? So, let's go to write the date, ¿ok? And let's go to start with the first one. As I can see, in your homegirls, you have eyes, ¿ok? Eyes. Let's go to... One, two, three, four. Vamos a contar cuatro cuadritos para escribir la siguiente parte del cuerpo. We have eyes, ¿ok? Eyes, this one. And we have a brown, ¿ok? Let's go to see a brown. ¿Ok? Let's go to... ¿La otra página o en la misma dónde dice? En la misma, chicos. En la misma. Solo nos saltamos cuatro cuadritos para escribir la siguiente palabra. Nos saltamos. Como tiene de cuadros el cuadernito. One, two, three, four. Y nos saltamos. Luego vamos a... Vamos a nose. Nose, ¿ok? Vamos a nose. Nose. One, two, three, four. Nose. Y vamos a poner mouth. No, mouth. Mouth. Mouth, ¿ok? Mouth. Mouth. Vamos a saltarnos cuatro cuadritos. One, two, three, four. Y vamos a poner mouth. Vamos a poner ahora ears. Ears. Si ya no le alcanza one, two, three, four, five. Si ya no le alcanza las cinco partes primeras, vamos a poner... Nos vamos a saltar dos cuadritos. Así. De esta manera, entre eyes, one, two, dos cuadritos. Y vamos a poner el siguiente. Vamos a poner face. Face. Let's go to right face. One, two, three, four. Let's go to right face. Let's go to right ears. Mouth. Mouth. Let's go to right head. One, two, three, four. Vamos. Neck. Neck. Okay. Neck. One, two, three, four. And let's go to right. Arms. Arms. Okay. Arms. Another one. One, two, three, four. Nos saltamos cuatro cuadritos. Y ponemos hands. Okay. Hands. Eh, profe, ¿puede esperarme un rato? Porque solo me quedé en error. No, no. Yo sigo haciendo y yo le espero luego. Claro. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And we continue. Okay. Hands. Pero, ¿cuáles tenemos que saltarnos? ¿Para abajo o para al lado? Para abajo. Para abajo solo dos cuadritos. Para al lado cuatro cuadritos. ¿Ya? 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 Ok, vamos. Teacher, ¿a mano escrita o a mano imprenta? A mano escrita. Recuerda que en la computadora no hay mano escrita, entonces por eso yo lo estoy poniendo de esta manera. Thank you. Ok, you're welcome. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vamos a escribir ahora legs. Vamos a escribir knee, shoulders, and fingers. ¿Ok? Solo vamos a escribir estas partes del cuerpo, chicos. ¿Ok? Fingers. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. ¿Ok? Ok. Vamos con una más para tener quince. ¿Ok? Quince. Y vamos a tener fingers. And feet. ¿Ok? Y los pies. ¿Ya? Le voy a esperar, chicos, para que pueda copiar. ¿Ok? Vamos a poner vientos, ¿no? ¿Ok? Bien. Ok. A ver, chicos, ¿qué vamos a hacer? No le voy a enviar deber. No le voy a enviar nada. Lo único que le voy a enviar a hacer para el otro viernes, por favor, usted, ya sea en una cartulina, en una, que se pueda conseguir en una lámina, que pueda dibujarla y ya tenía recortadito para pegar. Vamos a tener estas partes del cuento. En el cuento. ¿Ok? Entonces, por favor, para la próxima semana. Bueno, para el día viernes, no se olvide de tener una lámina de todas estas partes del cuerpo. Si no tiene lámina, puede sacarla del internet. Y si no tiene del internet, puede sacarla de alguna revista, estas partes del cuerpo. No tiene que pegar nada. En clase lo vamos a hacer, ¿ok? Solo tiene que tener al lado suyo los reportes, ¿ya? O los dibujos. Si usted dice, no tengo para la lámina o no tengo impresora, usted lo puede hacer en una hojita aparte de papel bomba o una reciclada y hace unos ojitos, una cara, una boca. Ya lo tiene recortado y lo tiene al lado suyo. No pegue todavía nada, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Entendió? ¿Entendió? Sí. Sí, ok. Sí. Ok, I'll wait for you because we have five minutes to finish. Sorry for my inconvenience. Disculpen por mi inconveniente del internet. Ok. ¿Otra vez? creo que se descontó otra vez no, estoy aquí, les estoy esperando que termine ah, bueno, ya terminé ya terminé, profe yo también ya terminé ok, if you finish a ver Elian, repíteme cuál es el ejercicio de la próxima semana ¿qué vamos a hacer? vamos a tener una lámina una impresión una revista donde estén las partes del cuerpo ¿no es cierto? pero eso no lo vamos a pegar ahorita sino vamos a pegarlo en clase el día viernes ok ok, if you finish you can go si usted ya terminó de copiar ya puede salir and see you on Monday ok, nos vemos el día lunes y ya terminó bye bye teachers are finished you finish, bye 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 teacher bye 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 teacher bye 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 teacher bye 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 si todavía no terminó yo lo espero bye 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 Gracias por ver el video.